Agradezco mucho la invitación a esta cátedra y sobre todo agradezco mucho que estén aquí, pues siento que es final de semestre y que si atendemos al calendario de nuestra facultad, de hecho la semana pasada fue la semana de reposición, así que pues ahora sería lo de lo más razonable que estuvieran atendiendo otro tipo de asuntos relacionados con la evaluación, no asistiendo todavía a una cátedra y mucho menos escuchar algo que en buena medida está pues apenas en preparación, incluso llamarlo en estado embrionario sería sumamente pretencioso de mi parte. Y por eso les agradezco a ustedes y más teniendo en cuenta que como ya lo mencionaba la doctora Aguilar, pues lo que me ha ocupado en los últimos años han sido más cuestiones de historia de las ideas, sobre todo de idealismo alemán, fenomenología, por un lado, y por otro lado cuestiones de epistemología, no que no haya trabajado anteriormente cuestiones de filosofía política, ya lo escucharon, trabajé durante mucho tiempo cuestiones de Ross, del primer Ross, de la teoría de la justicia, no del liberalismo político, un Ross al que curiosamente ahora que medio mundo se dice liberal nunca lo mencionan, no se les ocurre que podría existir tal cosa como el principio de diferencia. Y en buena medida antes de comenzar con este texto que preparé, quisiera contar algunas cosas de qué fue lo que me llevó a escribir esto, que es una inquietud que viene de años atrás, cuando veía que se utilizaba el término neoliberalismo para dar una explicación a todos los fenómenos o para hacer un juicio calificativo de, ah, no, pues es que tal es neoliberal o que tal cosa va, pues que es culpa del neoliberalismo. Y uno se queda con la impresión, bueno, ¿qué es el neoliberalismo? Y, bueno, no, al menos en lo personal, con el paso del tiempo llega la idea de que, en efecto, hay algo que podemos denominar neoliberalismo, que aquello que denominamos neoliberalismo es culpable o responsable de muchas de las peores formas de dominación y exclusión que vivimos en el mundo contemporáneo, pero que no se trata, y es en buena medida lo que voy a presentar aquí, no se trata de un fenómeno que sea estrictamente económico, no es algo que haya surgido o que sea el resultado de la aplicación estricta de ciertos preceptos económicos de la escuela de Chicago, sino que creo que cabría hablar del neoliberalismo más en términos de un síndrome, es decir, de un conjunto de síntomas que, desde luego, pueden tener su manifestación más notoria en el ámbito de la economía, pero que no se reducen a ella, que es más bien el resultado de cierta forma de desarrollo y de evolución cultural de Occidente en los últimos dos milenios. Y que si tenemos en cuenta eso, que se trata de un fenómeno de larga duración, para decirlo con este historiador francés, Fernand Brodell, y no un fenómeno coyuntural, accidental y contingente, tal vez podamos pensar formas distintas de resistirnos a sus efectos. Cuando comencé con esta idea de que, sobre todo el título, Neoniberalismo es Objetividad, supuse que el título tendría que anticipar el camino a seguir a lo largo del texto, es decir, un itinerario que, si bien no es simple, al menos se puede visumbrar con claridad. Y en ese mismo no puedo decir que se encuentra ante un antagonismo. ¿Por qué antagonismo? Porque por un lado estaría el neoliberalismo, entendido como este conjunto de medidas económicas que aparece, que tiene este auge como una respuesta a los problemas del Estado de bienestar, y que defiende ideas como la reducción del gasto estatal, o que el Estado se retire de ciertas áreas centrales de la economía para dejar que éstas sean reguladas por el libre mercado, eso por un lado, y en otro extremo se encontraría la subjetividad, o mejor dicho, las subjetividades, entendiendo, profesionalmente, o en un momento más trataré de refinar el uso del término, cómo las diversas prácticas mediante las cuales los seres humanos se comprenden a sí mismos como agentes. El espacio en el que irrumpe y se desarrolla este antagonismo, podría decirse, es primordialmente, aunque no de manera exclusiva, el Estado. En ese sentido, podría entenderse el antagonismo entre el neoliberalismo y la subjetividad como una manifestación particular de lo que en la teoría de la acción comunicativa, Jürgen Habermas denomina una patología social. Déjenme extenderme un poco en esta cuestión. Jürgen Habermas, cuando desarrolla esa idea de una patología social en la teoría de la acción comunicativa, está refiriéndose a una manera, a su juicio anómala, de articulación social. ¿Por qué? Porque, a su modo de ver, la articulación social tendría que hacerse, tendría que llevarse a cabo por la vía del entendimiento, de una acción orientada al entendimiento, es decir, una acción en la cual todos los participantes van a contribuir en un discurso argumentativo, es decir, un discurso en el cual todos se reconocen como participantes, libres e iguales, y van a solucionar problemas y conflictos ateniéndose a la fuerza del mejor argumento. Bien. En esta resolución de conflictos es absolutamente necesario que tengan que recurrirse a instituciones económicas, a instituciones administrativas, que es lo que Habermas denomina el ámbito del sistema, que tienen como propósito canalizar estas demandas, canalizar estas expectativas del mundo de la vida, es decir, del ámbito de las relaciones sociales en las cuales nosotros interactuamos orientándonos al entendimiento, pero el problema es que en las sociedades del capitalismo tardío estos elementos del sistema, es decir, sobre todo la esfera económica y la esfera administrativa, adquieren tal grado de autonomía en sus procedimientos, en sus conceptos, que comienzan a invadir, comienzan a parasitar el ámbito del mundo de la vida. Es decir, situaciones en las cuales de suyo lo apropiado sería resolver problemas, resolver conflictos ateniéndose al entendimiento, ahora se resuelven a partir de procedimientos económicos o procedimientos que tienen como finalidad la maximización de la utilidad de los factores económicos o a partir de una burocratización excesiva en donde toda posibilidad de interacción, de discurso guiado por la fuerza del mejor argumento desaparece. A eso se referiría esta patología social. Observemos cómo el término patología social es un término prestado del discurso médico para señalar una situación anómala, una situación en la cual hay un elemento que se entromete en el desarrollo orgánico, natural y va a perjudicar. Si lo vemos así, uno podría decir el neoliberalismo consiste precisamente en la expresión tal es la más acabada de una patología social donde tenemos el mundo de las relaciones sociales y ese mundo de las relaciones sociales va a ser invadido, va a ser atravesado por las demandas, las exigencias y las expectativas del sistema. Sobre todo del sistema económico. ¿A través de qué medio, a través de qué medio, a través de qué puente? Principalmente a través del Estado. que el Estado deja de ser ese elemento que permitía hacer una distribución de bienes escasos, bienes escasos como salud, educación, viviendas y de cargas necesarias, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con impuestos y en cambio se convierte únicamente en un Estado regulador. Un Estado regulador de que de las reglas básicas de la competencia económica entre particulares. Y ahí es donde uno podría decir ahí se encuentra esa patología social. Aunque la mayoría de los análisis contemporáneos que se ocupan del tema de las relaciones entre neoliberalismo y subjetividad no se acogen al vocabulario cabermaciano, hay una razón específica por la cual yo estoy sugiriendo o me estoy apoyando en este concepto de patología social. ¿Cuál? El ya mencionado sentido orgánico de esta situación. Anormal. De ser una distorsión de la manera natural en la cual tendría que desenvolverse la subjetividad. ¿Y qué pone de manifiesto el tipo de subjetividad que recorre estos análisis? Si bien de manera casi siempre implícita. ¿Cuál es el elemento que sería invadido? ¿Cuál es ese elemento al que no se le permitiría ese libre desarrollo? La subjetividad autoconciente. Hasta el momento me ha referido a la noción de subjetividad para apuntar a la perspectiva de la primera persona, es decir, a la manera en la cual cada uno de nosotros tiene estados intencionales y se relaciona con ellos a través de otros estados intencionales que cada uno es capaz de exponer y defender como suyos. Sin embargo, esta forma de uso del término, si bien no es incorrecta, está lejos de agotar el significado del concepto en los debates actuales sobre neoliberalismo. Porque cuando se denuncia la manera en la cual el efecto de distintos propósitos económicos, así como su implementación por parte del poder político, afecta directamente la capacidad de los individuos para decidir libremente y sus planes de vida, no se está criticando, al menos, no únicamente, a una condición que pone en peligro a la subjetividad, tal y como la he descrito, se ha descrito en Inés Arribas, sino que se denuncia la forma en la cual las políticas neoliberales despojan a los seres humanos de la capacidad de ser y entenderse como autores de la concatenación, transformación, y propósito de sus actos. En breve, lo que se critica es que el neoliberalismo nos priva de raíz de la posibilidad de ser sujetos. En este punto, pueden surgir varias premios. Preguntas como ¿por qué hablar de sujeto y ya no de subjetividad? Es posible y relevante hacer tal distinción conceptual y, si se responde afirmativamente a esta última cuestión, ¿por qué titular a este texto neoliberalismo y subjetividad y no neoliberalismo y sujeto? Responder a estas interrogantes es importante por varias razones. En primer lugar, porque su clarificación aportaría un mínimo de unidad conceptual en la diversidad de reivindicaciones, tanto teóricas como prácticas, dirigidas contra el neoliberalismo. Algunas de estas provienen de los ideales de la ilustración y la revolución francesa, otras de la defensa de formas de vida no occidentales, algunas más de las identidades morjadas entre los siglos XIX y XX en las luchas obreras de países industrializados. Pensemos en esta obra clásica de la formación de la clase obrera en Inglaterra y unos cuantos de la tradición liberal de Simonon. En segundo lugar, la identificación del tipo de subjetividad amenazada por el neoliberalismo no sólo sería útil para planear estrategias de resistencia frente a este último, sino que, mucho más importante, servirá para preguntarnos y esa es la pregunta a la que quisiera o a la que me tiene preocupado, esa es la cuestión o el problema hacia el cual quisiera dirigirme. Hay que preguntarnos ¿hasta qué punto el neoliberalismo y su objetividad más que tratarse de esferas distintas son dos modos en los que se expresa un mismo mundo? En concreto, se trataría de pasar de su antagonismo innegable y preguntarse ¿hasta qué punto neoliberalismo y subjetividad tienen una misma condición de posibilidad? Que es hacia donde quisiera ir. Para responder a las preguntas anteriores, partiremos de la distinción conceptual entre sujeto y subjetividad. sugeriendo lo siguiente, el primero sujeto es una categoría metafísica mediante la cual se intenta dar cuenta de la constitución de lo real como un proceso activo, es decir, no se toma a la realidad como un escenario pasivo en el que sus elementos así como sus relaciones entre estos ya estén dadas, sino que se la considera como un transcurso en el que por lo menos cabe distinguir tres momentos principales, unificación, transformación, cognición. La unificación se refiere a la manera en la cual elementos de diversa índole se vinculan para producir algo nuevo. la producción no es en pero un simple agregado de partes, sino que es la transformación en algo totalmente distinto que como resultado de la transformación y es tal vez la consecuencia más importante de esta, se conoce no como algo monolítico y evidente de suyo, sino como dependiente de un proceso de formación. En tanto conjunción articular de unificación, transformación y cognición, el sujeto es la actividad constitutiva de lo real que produce las diferencias perceptibles, cuantificables, clasificables, etc., en la medida en la cual produce su propia unidad. Nótese que en esta definición de sujeto no interviene necesariamente el punto de vista de la primera persona, el cual está en el centro de la definición de subjetividad. Pues lo único que se necesita para hablar de sujeto es, en primer lugar, el carácter procesual de lo real y, en segundo lugar, que este despliegue, lejos de ser azaroso o arbitrario, puede ser conocido en sus momentos fundamentales. Teniendo en cuenta estos matices, puede decirse, si se quisiera dar ejemplos de la noción de sujeto, que cabe perfectamente hablar de un sujeto de la historia sin necesidad de entrar en consideraciones acerca de las creencias, deseos e intenciones de los seres humanos que participan en guerras, padecen desempleo, transmiten la memoria colectiva, etcétera, porque sólo se necesita detectar la conjunción específica de hechos que conducen a una transformación, cual, la de un cambio de época, siguiendo con este ejemplo, que no se toma sin más como un acontecimiento coyuntural, sino que es susceptible de ser conocida como un evento dotado de su propia legalidad. A esa, a esa estructura a esa relación de unificación de elementos, que al unificarse se transforman en algo distinto y esa transformación no simplemente ocurre, no, puede ser conocida a esa relación que es a lo que creo que se puede denominar sujeto y que no necesariamente está relacionada con la subjetividad, con la perspectiva de la primera persona. Es así como, para poner el ejemplo, si uno quisiera tomar, perdón, brevemente a Hegel, a uno le puede llamar la atención como Hegel, a lo largo de su obra, está criticando, está fustigando el punto de vista de la subjetividad. No, es que tal afirmación es meramente subjetiva subjetiva o la representación no hace otra cosa más que darnos el punto de vista de la subjetividad, pero al mismo tiempo a la parte más importante de su lógica, la doctrina del concepto, la parte culminante, es la lógica subjetiva. y, recuerdenlo, me está señalando en el prólogo a la terminología del espíritu, hay que entender a lo real, a lo verdadero, perdón, no solamente como sustancia, sino también como sujeto. Bueno, ahí podríamos decir, el sujeto en el que Hegel está pensando es este proceso, no es que esté pensando en cuál sea mi punto de vista, cuáles sean mis creencias, cuáles sean mis deseos, cuáles sean mis temores, en breve, cuáles sean mis estados doxásticos, lo que es decir, estados en los cuales presento creencias, o por laeréticos, donde estoy expresando una voluntad, un deseo. En contraste, como ya se ha mencionado, la subjetividad se refiere a la perspectiva en primera persona, desde la cual se reacciona lo que me ocurre y se actúa con base en la conciencia de cuáles sean o hayan sido este tipo de reacciones. Por ejemplo, se habla de subjetividad cuando me refiero al espontáneo sentimiento de pertenencia que me despierta participar en los rituales de cierta tradición y la manera en la que conscientemente actúo al darle preferencia a mi participación en tales rituales por encima de otros cursos de acción posibles. Sostengo la hipótesis de que uno de los rasgos definitorios de la modernidad es la convergencia de las nociones de sujeto y subjetividad. Es decir, podemos pensar en sujeto sin necesariamente pensar en subjetividad y podemos pensar en subjetividad o mejor dicho, decirlo en plural, en subjetividades sin pensar en ellas como un sujeto. Pero lo que caracteriza la modernidad es haber vinculado ambos elementos, sujeto y subjetividad. Una convergencia cuyo signo histórico, para ampliar el término kantiano, puede situarse en la Revolución Francesa y que fue conceptualmente elaborada primero en la filosofía trascendental de Kant y de Fichte y posteriormente en el idealismo absoluto de Hecke. ¿En qué consiste esta fusión? En la suposición de que el camino mediante el cual el pensamiento accede al sujeto, es decir, al proceso de constitución de lo real, es paralelo al camino a lo largo del cual yo como individuo me comprendo como subjetividad, es decir, como una narración articulada en la cual todo lo que he vivido adquiere coherencia y sentido. Para decirlo de otra manera, sólo otra vez de nuestra subjetividad es posible entender lo que el sujeto es. Es como si la subjetividad si nuestros estados, si nuestras creencias fueran esa escalera que nosotros o por la que nosotros subimos y al momento en el que hacemos ese ascenso nos comprendemos no sólo como subjetividad sino también como sujeto. Esta unión puede ser entendida con el nombre de subjetividad autoconsciente, entendida como el proceso a través del cual yo me comprendo como la actividad responsable de constitución de lo real en la medida en la que conozco las formas en las que he transformado al mundo en las acciones en las que intento darle forma concreta y articulada a mis experiencias. Es decir, ¿dónde se ve el sujeto? ¿dónde me doy cuenta de que esa categoría metafísica no es una abstracción sino que es real? Porque la veo en mí mismo. Porque he unificado mis vivencias y al unificarlas, por ejemplo, en la autobiografía las he transformado, las he transformado en qué, las he transformado en la visión del mundo, por ejemplo, la visión del mundo en la periferia en el siglo XXI y me conozco como el responsable de haber llevado a cabo esa transformación. Para decirlo con Dieter Heinrich, que es de quien tomó esta idea de que cuando hablamos de subjetividad en el mundo moderno, estamos pensando en una forma concreta de subjetividad, bueno, la subjetividad autoconsciente. Cito a Heinrich, podemos pues hablar de sujeto cuando una actividad está fundamentada en el saber de sí y cuando un proceso tiene su comienzo y mantenimiento en ese saber. Por tanto, en la medida en que estos dos procesos son tales que en ellos el sujeto entre y se configura en tanto que sujeto y en la medida en que otras actividades son modificadas a partir de ellos, podemos hablar de subjetividad en un sentido procesual, es decir, en el sentido de un proceso, el proceso a través del cual me hago a mí mismo en la misma medida en la cual he constituido o hemos constituido el mundo. El gozo de esta articulación de sujeto y subjetividad es la reflexión entendida como la capacidad de distanciarse del contenido inmediato de la experiencia vivida para preguntarse cómo, de qué manera ese contenido se presenta con cierto sentido y significado. Tal enjuiciamiento es imprescindible para conjuntar el conocimiento de la transformación de lo heterogéneo en una unidad que lleva a cabo el sujeto y la comprensión que cada uno tiene de sí mismo en la narración dentro de la cual se integra lo vivido. Si se tiene en cuenta el papel de bisagra que desempeña la reflexión entonces se tendrán motivos fundados para poner en tela de juicio las interpretaciones que hacen de la subjetividad autoconsciente una mirada fría distante teórica de la existencia humana. En contraste sólo se llega a ser sujeto en la medida en la que efectivamente se vive se padecen las desazones las necesidades las decepciones cotidianas porque sólo en ese desenvolvimiento la reflexión puede discriminar ciertas experiencias separándolas de otras para encontrar la tendencia básica unificadora que impide que las experiencias se pierdan y se confundan en el flujo incesante de los hechos hay mejor ejemplo me pregunto de la importancia que tiene la reflexión para la subjetividad autoconsciente que la novela del siglo XIX no sería descabellado plantear la hipótesis de que Ana Karenina de Tolstoy retrato de una dama de Henry James o Madame Bovary de Flaubert son ejercicios en los cuales la reflexión intenta mostrar todas las dificultades que atraviesan las respectivas protagonistas en su intento de que su subjetividad pueda conocerse también como sujeto y no dispersarse en un haz de momentos o de vivencias fugaces Gadamer supo ver la importancia que tiene la reflexión en todos en plural los modos de plantear la subjetividad autoconsciente porque esa es una idea que quiero plantear que quiero señalar cuando hablamos de subjetividad autoconsciente estamos hablando de una estructura de esta estructura en la cual sujeto y subjetividad se fusionan a partir o teniendo como bosne como bisagra a la reflexión pero esa estructura puede instanciarse de distintas maneras ese sujeto teórico al que se nos ha enseñado a despreciar a ver con desconfianza con burla que está separado del mundo es una instancia de la subjetividad autoconsciente sí desde luego pero no es la única no es la única figura de la subjetividad autoconsciente y eso es lo que a mi juicio ve bien Gadamer en verdad y método cito a Gadamer que no puede que no puede haber ninguna posición que no esté ya implicada en el movimiento reflexivo de la conciencia que va llegando a sí misma las apelaciones a la inmediateza por ejemplo la de la naturaleza corporal la del tú y sus pretensiones la de la facticidad impenetrable del azar histórico o la de la realidad de las relaciones de las relaciones de producción se refutan siempre solas porque aluden a algo que no es un comportamiento inmediato sino un hacer reflexivo fin de la ciencia es decir esto vamos a ver por qué creo que para lo que se va a plantear adelante en relación con el neoliberalismo es importante no basta con o no es que uno diga ah cuando consideramos al otro ya salimos de la subjetividad o cuando nos pensamos como cuerpo ya salimos de la subjetividad no al menos no necesariamente uno puede hablar de cómo la relación dialógica es imprescindible para la constitución de la subjetividad y seguir en el mismo en la misma dinámica de la subjetividad autoconsciente cuando para decirlo con buber por ejemplo se dicen las palabras elementales tú y yo hay una unificación pero es una unificación que es más que la suma de las partes es algo nuevo lo que buber denomina el entre y nosotros somos capaces de conocer al entre como el elemento a partir del cual va a constituirse la inteligibilidad de lo real o lo podemos pensar como Jean Paul Sartre cuando está señalando está hablando del cuerpo como la facticidad que no he elegido en el ser y la nada uno puede decir está más allá de la subjetividad autoconsciente no ¿por qué? porque en la medida en la cual reconozco que soy mi cuerpo y no simplemente un cuerpo es decir no simplemente un conjunto de órganos un conjunto de materia sino que el mundo se me da inteligiblemente o con inteligibilidad en el cuerpo entonces el cuerpo es ese elemento de unificación de lo vivido que lo transforma en sentido y puedo conocer ahí está la subjetividad autoconsciente y con base en esta distinción entre sujeto y subjetividad puede ofrecerse un intento de respuesta breve a las dos preguntas restantes ¿qué sentido tiene traer a colación esta referencia para nuestro tema? bien que nos muestra que la subjetividad que se enfrenta al neoliberalismo es una figura reciente de la historia intelectual de Occidente no un rasgo natural de los seres humanos y que por ende no podemos plantear el antagonismo entre ambos elementos en términos simplistas donde sólo habría lugar para víctimas y vértigos sino que es necesario preguntarse en qué medida el neoliberalismo impide a la subjetividad concebirse como sujeto por ese motivo es que se mantiene el título neoliberalismo y subjetividad pues lo que se intenta exponer es de qué manera el primero constituye un obstáculo estructural para que la segunda pueda pensarse como actividad productora de las determinaciones que constituyen su unidad y la hipótesis que se planteará para responder a esta última interrogante planteada es la siguiente lo que hace el neoliberalismo es desmantelar la posibilidad misma de la reflexión es decir la posibilidad de tomar distancia de lo vivido para discernir qué contenidos son los que exhiben la huella de mi propia acción los que señalan hitos a través de los cuales es posible discernir el sentido de mi curso vital antes de seguir avanzando es preciso acotar que el neoliberalismo no sólo puede aceptar sin problemas las reivindicaciones de las objetividades claro de aquí en adelante utilizaré el término singular subjetividad para referirme a la noción de subjetividad autoconsciente y emplearé el plural subjetividades para referirme a las demandas y reivindicaciones concretas de individuos o grupos que exigen el reconocimiento político y o jurídico de la manera en la que experimentan el mundo desde su perspectiva de primera persona bien hecha esta acotación vuelvo a esta idea que el neoliberalismo no sólo puede aceptar sin problemas las reivindicaciones de las objetividades incluso puede alentarlas pero lo que pone entera de juicio es su elaboración reflexiva esto es su capacidad de unificarse de tal manera que se transformen en una reivindicación en la que ya no se dice más yo quiero o a mi familia le preocupa o a mi cultura le ofende tal cosa sino nosotros reivindicamos donde nosotros esté compuesto no de un conjunto de requisitos universales sino en la capacidad de reconocer que lo que uno es no se agota en el presente ni está determinado por el pasado sino que es un proceso continuo de formación Wendy Brown retrata bien este mecanismo que celebra la proliferación de subjetividades al mismo tiempo que rechaza su transformación y su elaboración reflexiva cito a Wendy Brown el neoliberalismo consagra como libertad de expresión todo sentimiento de base histórica y política de pérdida de privilegio basado y está pensando sobre todo en esta manera en la que Madden Make America Great Again las prende como fuego sobre todo en los estados de la línea Mason-Dixon de estas a veces el contexto del ejemplo que pone ella vuelvo a su cita consagra como libertad de expresión todo sentimiento de base histórica y política de pérdida de privilegio basado en la blanquitud la musmasculinidad o el nativismo a la vez que niega que sea un producto social liberándolo de toda conexión con la conciencia social el compromiso o sus consecuencias con la igualdad y la solidaridad social desacreditadas y la existencia de poderes que reproducen las desigualdades históricas las abyecciones y las exclusiones negadas el supremacismo más blanco masculino gana así nueva voz y legitimidad en el siglo XXI fin de la cita el desprecio la igualdad y la solidaridad eso es lo que me llama la atención y lo que creo que ha visto muy bien Wendy Brown no se debe tanto a su contenido como a su forma la cual demanda pensarse no que uno mismo se piense no a partir de lo que se ha sido ni con base en las circunstancias inmediatas sino desde lo que se puede llegar a ser una sociedad igualitaria y solidaria es decir el problema que tiene el neoliberalismo con las reivindicaciones de justicia de igualdad no está en que ese contenido no está primordialmente en que ese contenido represente por ejemplo una carga impositiva inadmisible para el Estado o una sobrecarga a los beneficios perdón a los bienes públicos no el problema es que cuando estamos hablando de libertad de igualdad y de justicia social estamos hablando de formas reflexivas de pensarnos como nosotros eso es lo que neoliberales no puede aceptar no no te detengas a reflexionar sigue trabajando sigue produciendo sigue siendo un empresario de ti mismo sigue el pobre no no te detengas ese es el punto y yo creo y yo creo que tal vez sería y perdón si lo digo así pero creo que uno lo puede ver en cómo desde el discurso de Margaret Thatcher en donde se mofa y dice sociedad ¿cuál sociedad? la sociedad no existe lo que hay son individuos y familias hasta el reciente el reciente pronunciamiento de mi ley de la justicia social es una aberración bueno ¿cuál es la aberración de la sociedad? ¿cuál es la aberración de la justicia social? son elaboraciones reflexivas yo no me descubro inmediatamente como parte de la sociedad únicamente en la medida en la cual pienso cuál es el plexo cuál es el contexto dentro del cual tienen sentido y pueden encontrar su cauce mis derechos mis obligaciones es que tengo que tomar distancia de lo inmediato y pensarme como miembro de una sociedad pero es la reflexividad que el neoliberalismo no puede admitir ¿por qué? eso es a lo que voy ¿cuál es el mecanismo específico mediante el cual el neoliberalismo despoja a las subjetividades de la capacidad reflexiva y con ello de la posibilidad de concebirse como sujetos Lanzarato que es en el texto que compartimos la fábrica del hombre endeudado y David Greger en Deuda una historia alternativa de la economía han dado una respuesta concisa ese mecanismo específico mediante el cual el neoliberalismo despoja las subjetividades de la capacidad reflexiva es la deuda cito Lanzarato en el neoliberalismo lo que se denomina de manera reduccionista finanzas expresa el crecimiento espectacular de la relación acreedor deudo el neoliberalismo ha promovido la integración del sistema monetario bancario y financiero mediante las técnicas que traducen la voluntad de hacer de esa relación un objetivo político de primera magnitud porque ella refleja sin ambigüedad alguna una relación de fuerzas fundada en la propiedad fin de la cita quisiera retomar las dos hipótesis de Lanzarato en primer lugar el paradigma social más importante es el del crédito el cual es siempre una relación asimétrica entre acreedor y deudor esto es sumamente importante en tanto que nos está señalando usualmente cuando pensamos en economía estamos pensando en un escenario en un espacio donde hay bienes y primero comenzamos intercambiando esos bienes pero llega un momento en el cual para intercambiar esos bienes necesitamos un elemento mediador un común denominador y cuál es ese elemento que es el común denominador es el dinero el dinero es el que nos permite entender a que por ejemplo a cuántos relojes puede equivaler esta esta pluma pero el planteamiento de Lanzarato y Graeber es muy distinto no es entera y completamente un mito el del trueque es decir de que hay bienes y que para facilitar y hacer más eficiente el intercambio de bienes necesitamos dinero no lo que nosotros necesitamos para que haya esta producción y circulación de bienes es la promesa la expectativa de que voy a recibir algo al cambio de que cuando estoy intercambiando algo entonces no es simplemente que esté intercambiando un objeto o posteriormente dinero lo que estoy intercambiando es una promesa una promesa que te compromete conmigo y hace que yo me comprometa con alguien más es decir la economía desde su origen esa es la idea que está implícita en Lanzarato y ese es el argumento central de Graeber la economía está fundada en la deuda y la deuda es siempre una relación asimétrica a contrario a lo que se ha supuesto de estamos en plena condición de igualdad yo ofrezco este bien ofreces este otro no siempre hay una relación de acreedor y deuda por eso vuelvo a citar a Lanzarato la fabricación de deudas es decir la construcción y el desarrollo de la relación de poder entre acreedores y deudores se ha pensado y programado como el núcleo estratégico de las políticas neoliberales fin de la cita esa sería la primera hipótesis de Lanzarato como el crédito no es únicamente un instrumento financiero lo que hace el neoliberalismo es convertir al crédito en el paradigma de la relación social o volviendo a las analogías con el organismo con las metáforas es el metabolismo social y ahí es donde viene la segunda hipótesis de Lanzarato al ínculo entre deuda y crédito le es concomitante la constitución de un peculiar tipo de subjetividades la del sujeto que se hace a sí mismo a través del trabajo el problema del endeudamiento ha tendido enmarcarse ahí es donde podríamos ver el ejemplo en términos que aíslan a las personas y les piden cuentas como consumidores en lugar de unirlas y llevarlas a la acción de grupo o a la solidaridad como ciudadano esto sugiere que hay algo característicamente individual en el fenómeno del endeudamiento en la época actual el modelo de Lanzarato tiene varias ventajas no entiende a la deuda por un mecanismo estrictamente financiero sino que lo concibe como constituyente del tejido social en España sin embargo hay que añadir una consideración mediante la siguiente pregunta ¿qué significa que la totalidad de la vida humana se comprenda a partir de la deuda? ¿cómo es posible que la deuda pase de ser un elemento o un concepto del sistema financiero y se convierta en ese metabolismo social? una respuesta rápida apuntaría que esto significa que la lógica de la eficiencia se instala en todos y cada uno de los actos de la vida al grado de que tendría que hablarse de una financiación de la vida cotidiana para emplear el término de eletra estimil en deuda y culpa y esta y esta financiación financiarización de la vida cotidiana consiste en que así como las empresas buscan colocar sus recursos en las áreas que generarán mayor utilidad a largo plazo los individuos tienen que colocar sus fuerzas sólo en aquellas actividades que proporcionarán mayores rendimientos a su trabajo la respuesta no está desencaminada sin embargo considero que hay razones para poner en tela de juicio uno de sus componentes cual la expansión de una racionalidad económica considerada como una racionalidad exclusivamente calculadora es decir como si esta forma en la que el neoliberalismo hace de la deuda el metabolismo social fuera única y estrictamente la expansión de una racionalidad económica a todos y cada uno de los ámbitos de la de la vida en contraste como ha sugerido David Reiter en ese libro en deuda la idea de que la relación acreedor deudor es una idea económica que sólo recientemente se instala en todos los recovecos de la cultura no es del todo precisa más bien ocurre lo contrario es una idea o una constante antropológica que se encuentra en los orígenes de la cultura y que sólo adquiere una relevancia económica en especial para el sistema financiero cuando puede cuantificarse y calcularse cito a Gregg tomemos por ejemplo esta sentencia procedente de un ensayo del economista francés Bruno Géavet con el poco apasionante título Dimensiones socioculturales de la moneda implicaciones en la transición a la publicada en Journal of Consumer Policy en 1999 en los orígenes del dinero tenemos una relación de representación de la muerte como un mundo invisible antes y después de la vida una representación fruto de la función simbólica característica de la especie humana y que considera el nacimiento como una deuda contraída por todos los hombres una deuda hacia los poderes cósmicos de los que emergió la humanidad el pago de esta deuda que sin embargo nunca se podrá completar en vida pues su pago total queda fuera de alcance toma la forma de sacrificios que al reaprovisionar el crédito de los vivos permite prolongar la vida y en algunas ocasiones incluso alcanzar la eternidad uniéndose a los dioses pero la primera declaración de esta creencia se asocia también con la emergencia de potencias soberanas cuya legitimidad reside en su capacidad para representar todo el cosmos original y son estas potencias las que inventaron el dinero como medio de pagar las deudas un medio de abstracción permite resolver la paradoja del sacrificio por la cual matar se convierte en la manera permanente de proteger la vida a través de esta institución la creencia a su vez se transfiere a una moneda estampada con la efigie del soberano dinero puesto en circulación pero cuyo regreso lo organiza esta otra institución que es el impuesto pago de la deuda vitalicia de modo que el dinero asume también la función de medio de pago fin de la cita pero hago esta pregunta por eso por eso es que hice esta cita tan larga ¿cómo se pasa de esta deuda originaria esta conciencia de que por el solo hecho de estar vivos hemos incurrido en una falta que nunca seremos capaces de saldar del todo a la conciencia de por ejemplo la tasa de interés mensual que debo pagar al banco por un colecto para Brewer la respuesta es clara si los impuestos representan nuestra deuda absoluta hacia la sociedad que nos creó el primer paso hacia la creación del dinero real llega cuando empezamos a calcular deudas mucho más específicas hacia la sociedad multas salarios castigos e incluso deudas que debemos a individuos específicos con los que estamos en una situación de culpa o pecado bien a mi juicio Greiler describe la situación es decir presenta que una idea general solo puede ser efectiva en la medida en la que poco a poco se usa para normar todos y cada uno de los aspectos de la vida social pero no explica cómo se hace posible a continuación quisiera sugerir una explicación de las condiciones de posibilidad a partir de las cuales la deuda se convierte en una forma de metabolismo social en primer lugar si la deuda originaria es una deuda con Dios o con cualquier otra figura responsable de la creación se tiene que salir de una temporalidad cerrada homogénea en la que el tiempo le pertenece a Dios y por ende nosotros en tanto criaturas finitas no tenemos forma de calcular nuestra deuda con él que es una deuda inconmensurable a la par que constitutiva hay que salir para que pueda para que pueda hacerse de la deuda ese metabolismo social para que la deuda se convierta en la estructura misma de la relación social entonces tenemos que pensar en un tiempo o mejor dicho en un ámbito en el que el deudor todos nosotros y el acreedor Dios una figura cósmica responsable de la creación están separados no tenemos que pensar cuál es el ámbito en el que deudor y acreedor van a encontrarse bien ese ámbito es el tiempo el tiempo tiene que pensarse en un tiempo homogéneo tiene que pensarse en un tiempo en el que pasado presente y futuro tengan una realidad ¿por qué? tengan una realidad porque están organizados en torno a un centro ¿cuál va a ser ese centro? la subjetividad del autoconciente en breve si no hay subjetividad el tiempo no es este escenario no escenario siquiera el tiempo no podría ser ese horizonte donde puede hacerse conmensurable desde luego esto no es algo y por eso hablaba al principio de la sesión no es algo que ocurra de la noche a la mañana no es algo que lleve a cabo por sí solo un autor es y por eso usaba la figura de la larga duración es todo un proceso de constitución cultural de occidente y particularmente de un occidente cristiano donde podemos encontrar hitos cáncer aún pero sobre todo el que quiero señalar ahora brevemente es a San Agustín ¿por qué? porque San Agustín es el primero que va a plantear el problema de una relación entre lo finito nosotros lo infinito Dios como una relación en la que están las partes en una relación de deuda pero el problema es cómo podemos pensar una deuda en medio de esta o mejor dicho teniendo como brecha como separación esta inconmensurabilidad ya San Agustín en su polémica con el pelagianismo es decir con esta posición que hace hincapié en el libre albedrío y cómo el libre albedrío nos puede llevar a la salvación subrayó que la reivindicación radical del libre albedrío difícilmente era compatible con el perdónanos nuestras deudas este fragmento de Mateo 6 12 para decirlo con Peter Brown este pasaje del Padre Nuestro era fundamental para Agustín que se valió de él desde los primeros años de la controversia pelagiana llegó a ser para él la piedra de toque de la ortodoxia recitada por los bautizados antes de recibir la Eucaristía la frase Dimite Novis Débita Nostra no daba pie a la aseveración pelagiana de que los cristianos bautizados podían vivir sin pecado para Agustín la oración era el recuerdo diario de un estado cotidiano de pecaminosidad que reclamaba el perdón diario esta idea de que hay un futuro indefinido impulsado por el movimiento perpetuo de la necesidad de cubrir esa culpa cubrir esa deuda a partir de San Agustín esa cuestión se va a volver la o una de las cuestiones fundamentales del cristianismo ¿cómo podemos nosotros pensar en una manera en la que se haga concebible se haga conmensurable este ser cotidiano y estar en deuda? pero sobre todo esta idea que ser cristiano es estar en un estado constante y nativo de deuda y es esta desproporción entre acreedor y deudor la que se hace patente en la crítica que el mundo antiguo dirigió contra la usura la cual no es una crítica que se plantee primordialmente en términos morales es decir el problema no es el problema más el problema no es que mira el usurero como se aprovecha de la necesidad de estas personas mira que corazón tan frío de dejarlas en la calle etcétera si es un problema pero no es un problema fundamental el problema es el que la usura aparece en una comprensión del cosmos en la que el dinero no cambia su valor de un antes a un después tanto el filósofo grego Aristóteles como su seguidor medieval Aquino afirmaba el dinero existía únicamente para el intercambio según ellos el prestanimista renuncia a la propiedad de su dinero en el momento del préstamo querer cobrar más es querer cobrar por algo que no existe porque si el dinero es un bien como este o como este da lo mismo como sea esto en 10 días como es esto en 10 días que como sean 10 monedas en 10 días es exactamente lo mismo el problema con la usura es que quiere cobrar por algo que no existe que podríamos decir no tiene densidad odontológica que que el dinero crece que el dinero solito aumenta no ahí es donde estaba el problema es decir que se vea como el problema con la usura es un problema que es una práctica que no tiene cabida en la concepción del costo y en particular con la concepción de la temporalidad del mundo antiguo y de buena parte del mundo medieval podría suponerse que esa transformación esa manera en la que cambia el juicio hacia la usura para que pudiera verse de manera sino más benevolente que se le pueda tolerar pues no puede decir que fue necesario que la visión teocéntrica de la antigüedad diera paso a la diferenciación de esferas de sentido característica de la modernidad de la que nos ha hablado Max Weber en la cual cada esfera en este caso la económica se rige acorde a sus propios conceptos y criterios de racionalidad sin embargo la historia es muy distinta pues lo que tuvo que ocurrir para hacer entrar la deuda al mundo secular fue transformar la concepción de la temporalidad empezando con la manera de entender el tiempo quiero citar un fragmento del libro sumamente recomendable de Edward Cancellor The Price of Time The Real Story of Interest donde escribe esto algunos eruditos medievales abordaron la cuestión del tiempo en préstamo pero con un giro Thomas de Cobham fue un teólogo de principios del siglo XIV que iba a convertirse en arzobispo de Cantorbeury hasta que Eduardo II anuló su nombramiento Cobham rectifica el juicio de Aristóteles el usurero dice está vendiendo tiempo esto no atenúa el delito en su opinión ¿por qué? porque el tiempo pertenece propiamente a Dios y no puede por tanto lucrarse vendiendo la propiedad del otro esto convierte al usurero en un ladrón de tiempo fin de la cita hay que ver este movimiento aparentemente insignificante pero decisivo que hace Thomas de Cobham ¿por qué? porque lo que hace Thomas de Cobham es señalar no el dinero no es un bien como la pluma el dinero no es un bien como el reloj el dinero es tiempo y en el tiempo es que va a incrementar su valor el problema y por eso se sigue considerando inmoral la usura es que pero momento el tiempo el tiempo le pertenece a Dios no nosotros como criaturas por eso lo que está haciendo el usurero es vender la propiedad de otro pero bien ya no es que el usurero está ya no es la condena el usurero está vendiendo algo que no existe no aquí sí existe el problema es que le pertenece a Dios pero Dios da Thomas de Cobham da ese paso teológico decisivo que es el dinero es tiempo ¿por qué? porque en la medida en la cual se piense al tiempo enteramente como subjetivo que el tiempo ya no es el tiempo de Dios el tiempo es el tiempo del proceso el devenir del proceso como sujeto que en esa medida el tiempo va a instalarse en la subjetividad pero cuando el tiempo se instala en la subjetividad se instala también otra cosa que tiene la posibilidad de hacer conmensurable medible calculable la deuda solamente se puede ser sujeto si hay un devenir pero solamente se puede haber devenir en el tiempo pero una vez que ese devenir en el tiempo ya no le pertenece a Dios nos pertenece a nosotros entonces ¿qué es lo que hemos interiorizado en nuestra propia estructura como sujetos? esa posibilidad de medir y de calcular la deuda déjenme seguir un poco un poco más ya para para terminar pero se necesitaba un paso adicional que el tiempo de Dios se precipite en el tiempo del mundo cuando el tiempo adquiere una dimensión conmensurable humana entonces es posible calcularlo y lo que es más importante proyectarlo a futuro pues en ese momento es posible objetivamente hablar de interés por eso siguiendo la sugerencia de Guillermo Mendes cito hay que definir el interés el interés financiero no el interés de que hay que no es el interés financiero hay que definir el interés como un fenómeno temporal a diferencia de quienes lo entienden únicamente como un fenómeno monetario como fenómeno temporal al interés le resulta importante que el tiempo no sea definido como el eterno presente sino de acuerdo con la visión realista que entiende de manera objetiva el paso del tiempo como pasado presente y futuro fin de la ciencia bien esta visión objetiva del paso del tiempo como pasado presente y futuro es la misma visión que requiere la subjetividad autoconsciente para constituirse como tal solo hay subjetividad autoconsciente en la medida en la que esa subjetividad autoconsciente constituye ella misma el tiempo histórico ¿cómo estoy entendiendo el tiempo histórico? bien como esa articulación entre pasado y futuro que tiene como eje al presente por ejemplo cuando Michel Foucault en su artículo que es la ilustración habla de esta de la ilustración como este pasaje o este periodo de heroización del presente que el presente se haga heroico no es porque en el presente ah hicimos tomamos la bastilla decapitamos a un rey nos constituimos como convención no el presente es heroico porque es en el presente que ciertas posibilidades se actualizan y al actualizarse se constituyen como lo pasado y a la vez abren el horizonte hacia el futuro el presente es la articulación de estos tres tiempos es la articulación de los tiempos eso es no lo no solo lo que hace la subjetividad autoconsciente es lo que hace a la subjetividad autoconsciente ser sujeto quiere decir asumirse como actividad que en el presente actualiza ciertas posibilidades haciendo que todas las demás queden como lo pasado y abre el horizonte hacia el futuro en esa medida en en tercer lugar la perspectiva humana no solo ofrece la medida y el criterio del tiempo sino que ella misma es temporalidad temporalidad y subjetividad están en un vínculo estrecho una de las principales objeciones que encuentra el concepto de subjetividad autoconsciente apunta el carácter atemporal de ésta sin embargo un examen más detallado muestra que la reflexión entendida como la capacidad de la conciencia de volver sobre sus propios actos sería imposible si no pudiera establecerse un antes y un después el momento primero del acto percepción memoria imaginación etcétera y el momento posterior en el que se juzga qué tipo de acto se llevó a cabo no obstante este proceso reflexivo no podría caer en el tiempo sin comprometer la pretensión de que la conciencia es actividad espontánea y no una cosa perteneciente al mundo empírico si el antes y el después tomaran lugar dentro del tiempo entonces los actos de la conciencia serían perfectamente reducibles a estados psicológicos capaces de ser explicados por causas físicas en cambio si la reflexión es posible entonces tiene que ser la propia conciencia la que produzca el tiempo para decirlo de manera aún más enfática la subjetividad es tiempo el tiempo del mundo es a la vez producto de la subjetividad y el acto primordial en el cual ésta se hace a sí misma este movimiento se aprecia con mayor claridad en la filosofía de Kant a diferencia de Newton y Leibniz para quienes el tiempo consistía en relaciones entre cosas Kant introdujo la tesis de que el tiempo es una forma a priori de la sensibilidad lo cual quiere decir que el tiempo es una condición imprescindible para que algo pueda aparecer como objeto de experiencia ahora bien hay que detenerse a considerar el significado de esta formalidad del tiempo esta posición no parece sino repetir el movimiento familiar de la filosofía trascendental según el cual la experiencia es una síntesis a través de la cual la diversidad de contenidos sensoriales se hace inteligible en la medida en la que es ordenada por la unidad y necesidad del esquema cognitivo que comparten todos los seres racionales finitos sin embargo una mirada más atenta muestra que la formalidad del tiempo encierra una posición más radical que la de una estrategia epistemológica enfocada a la refutación del escepticismo en primer lugar en la formalidad del tiempo hay una rehabilitación ontológica de lo sensible porque si el tiempo es condición universal y necesaria de la manifestación de lo real y no un tipo de relación que se predica respecto a cosas cuya realidad ya se da por descontada entonces el aparecer la manifestación ya no puede considerarse una posibilidad adicional y contingente que le sobreviene en la realidad sustancial es decir que ésta sea percibida o no no alteraría en lo más mínimo sus características esenciales sino que la manifestación es inherente al ser la consecuencia de este movimiento es que la temporalización esto es la constitución del fenómeno como aquello que aparece en una obra específico es el modo de presentación del ser no el orden meramente subjetivo en el sentido de individual o idiosincrásico de nuestras representaciones mentales tal vez el punto de la obra de Kant en la que sobresale de manera más clara esta característica es en la doctrina de la síntesis pura de la imaginación pero eso quiere decir en segundo lugar que tiempo y pensamiento no se oponen pues el tiempo es el principio de la conciencia de sí una determinación del pensamiento sólo puede hacerse consciente bajo las condiciones de su temporalización y entre esas determinaciones del pensamiento estaría la determinación de ser sujeto sólo soy sujeto es decir subjetividad del autoconsciente temporalizando poniéndome en el tiempo pero en un tiempo cronológico no el tiempo de la propia conciencia el tiempo en el que la conciencia siente percibe en breve experimenta el mundo es decir la subjetividad autoconsciente es esencialmente temporalidad un movimiento de constitución de sí que se proyecta el futuro si puede mostrarse la articulación interna de estos tres puntos entonces podría tal vez plantearse la hipótesis de que neoliberalismo y subjetividad en efecto se oponen son antagónicos pero no a la manera de dos esferas distintas que sólo coyunturalmente entran en colisión o que el primero colonice a la segunda más bien son dos expresiones en conflicto de un mismo proceso ¿cuál? una temporalidad que se despliega que se abre hacia el futuro de ser así entonces el neoliberalismo no es una patología sino un síndrome es decir un conjunto de síntomas que revelan un estado un régimen temporal un modo específico de experimentar el tiempo mejor dicho el neoliberalismo es un modo de relación con el tiempo que le da forma a la experiencia y de la cual participa la subjetividad esta constitución de la subjetividad es concomitante a una desobjetilización indispensable para la consolidación del capitalismo esto ya para cerrar creo que importa en tanto que la pregunta no sería ¿cómo podemos pensar en una subjetividad capaz de resistir al neoliberalismo que sea algo así como una subjetividad inalienable que no pueda ser penetrada por el neoliberalismo no la pregunta tendría que ser ¿queremos ser sujetos? o sea en verdad en realidad en serio ¿queremos ser sujetos? ya ya no me dio tiempo de desarrollar eso quería plantearlo a partir de los aforismos de Kafka en particular uno uno de ellos observa dice la serpiente así así va el aforismo de Kafka observa dice la serpiente lo que va a hacer es mostrar cómo este observarse esta mirada reflexiva es la que nos vuelve cosas mensurables en un despliegue del tiempo así como les había mencionado que o había mencionado esta hipótesis de que cuando hablamos de subjetividad autoconsciente no estamos hablando de lo que los seres humanos son sino de una figura cultural sumamente reciente que no tendrá más o que tiene poco más de dos de dos siglos podemos decir que lo que hace el neoliberalismo es llega un momento en el que bien esta temporalidad para concebirse ya no necesita como vehículo a la subjetividad autoconsciente al contrario vamos a poner a la subjetividad autoconsciente a la subjetividad a las subjetividades en el horizonte de lo que puede ser calculado como interés en el horizonte del tiempo y en esa medida es que toda relación con nosotros mismos en la que nos observamos a nosotros mismos se vuelve se convierte en una relación pensable mensurable en términos de deuda por eso la cuestión sería no tanto qué nueva forma de subjetividad proponer sino realmente cuestionarnos hasta qué punto queremos seguirnos pensando como sujetos y por eso hablaba de esta idea de una desobjetivación indispensable como que es para muchos el aspecto común y central que emparenta a Marx y Spinoza porque si algo hay algo inmensurado de San Marx y Spinoza pensando sobre todo en el Marx de los manuscritos es no se trata de pensarse como sujetos cuando nosotros nos estamos pensando como sujetos forzosamente ya hemos puesto una distancia respecto al mundo cuando el punto no es preguntarse de qué forma el mundo ha sido constituido por la subjetividad no sino de qué manera yo o nosotros pertenecemos al mundo somos seres naturales pero en tanto seres naturales tenemos ciertas necesidades y veamos entonces cómo las relaciones de producción en las que nosotros estamos son relaciones que nos desnaturalizan le quitan a estos objetos que nosotros somos aquellos elementos que necesitan para ser cierto tipo de objetos ¿qué es lo que nos queda en cambio cuando nos pensamos únicamente como sujetos para decirlo en palabras de Frank Fischbach que tiene un libro hermoso la producción de los hombres Marx con Spinoza no más la fuerza natural de un ser vivo sino la potencia abstracta de un sujeto sin realidad objetiva por eso es que señalaba que hacerle frente al neoliberalismo no es cuestión de preguntarse cómo salvamos a la subjetividad sino de cuestionarse realmente queremos ser sujetos y bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias porque tenemos muchas gracias